Hoy, en Informe 11, entrenó a su perro para que lo jalara donde sea. Nuestro perdido en Tiquicia busca Plaza Viques. Señor, usted me ayuda un momento. Señor, usted me puede ayudar un momento. Caballero, me ayuda con una dirección. El baile más popular de Alajuela se arma a ritmo de marimba. Los bailarines ganaron la pelea y a los músicos no les quedó más que meterle de nuevo a la cumbia para llevar la paz al parque. El buscatesoro se encontró una joya viviente de valor incalculable. Bien, la escuelita. ¿Qué pasaría si la tierra se detiene? ¿Por qué en las pestañas no salen canas? ¿Cuál es la razón por la que se eriza la piel? Esto y más, hoy, en Informe 11. ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros iniciando una semana que ojalá sea llena de bendiciones, de mucho provecho y de muchas historias. Bueno, y no solamente una semana, sino también iniciando mes, así que les deseamos lo mejor de lo mejor. Ojalá sea una semana y un mes bastante productivo para todos ustedes y lleno también de muchas historias. Hoy es lunes, lunes de escuelita, lunes de muchas cosas, así que quédense con nosotros. Bueno, y en la siguiente nota vamos a ver un ejemplo de por qué al perro le decimos o se le considera que es el mejor amigo del hombre. Bueno, fuimos con nuestras cámaras a Sarchi y trajimos imágenes de una historia ejemplar. Aquí se las mostramos, juzgue usted. Es un American Staffordshire, un animal al que muchos temen, tal vez por su corpulencia y cara de pocos amigos. Pero de su apariencia él no tiene culpa y tal vez la idea que tiene la gente de él sea equivocada. Por lo menos así piensa Johnny Núñez, joven de 23 años y en hasta hace poco, necesitó siempre de un buen amigo que le ayudara a rodar su silla cada vez que salía para el trabajo. Pero hace dos años, las cosas cambiaron para Johnny. Y hoy es otro amigo el que se encarga de ayudarle. Fire, su perro, tiene tres años y medio y fue entrenado por Johnny para llevar su silla donde quiera que necesite. Este joven Sarchistaño sufrió una enfermedad de nacimiento que le paralizó la mitad de su cuerpo y a los 14 años lo llevó a ocupar su silla de ruedas. En los últimos tiempos, hace dos años para acá que ya él lo maestró, el animalito ha sido como sus pies porque es el que lo ha venido jalando con la silla. Ya que él ha tenido silla eléctrica, pero hace un año aproximadamente para acá hemos tenido problemas para conseguir los repuestos que se nos dio y también que son muy caros los repuestos. Y entonces hasta en este momento la tenemos varada y con esperanza de ver que en algún momento podamos conseguir o bien sea el repuesto o sea una nueva. En la calle, Johnny y Fire se convierten en un equipo inseparable. Y de esta manera, él logra hacer el recorrido que le permite mantenerse y ayudar económicamente en su casa. Johnny sacó la escuela de primero a sexto con mucho sacrificio, con mucho dolor, se transportaba en una bicicletica y él le hacía la fuerza para poder caminar. Ya que desde que nació, a él se le ha complicado el asunto montones para caminar, pero hasta ahí a base de operaciones que se le hacían en el hospital Senar en San José, se conseguía de que una operación lo pudiera poner a caminar por lo menos dos años. Y a los dos años la operación ya dejaba de funcionar y había que volver y hacer otra operación del mismo índole para poderle estirar en los tendones. Johnny dice ser consciente de que su amigo necesita estar bien alimentado y merece descansos frecuentes que le permitan recuperarse y estar en forma. A ver Johnny, ese es el premio para él entonces. Este viene siendo el premio correcto, él es un campeón, él siempre anda conmigo, me ayuda, es su mano derecha. Sí, casi siempre que recorremos un cierto camino le doy agua porque es hidratación, es bueno que esté hidratado. ¿Qué sería de su vida sin él? Mi amigo, mi vida sin él sería algo muy diferente porque Fire llegó a ser una gran parte de mi vida, es mi mano derecha, es mi ayuda. Todos creemos cuando vemos un perro de esta raza, American Stanford, que es muy agresivo y que se nos va a venir encima. Sí, correcto, eso es algo que está totalmente erróneo. Te voy a explicar por qué. Ellos no es la raza, es la crianza que les den. Son animales sumamente dóciles que los pueden hacer para, perdón, que los pueden hacer para criarse con niños, estar con niños. Ve ahí el ejemplo, si él fuera agresivo jamás podría andar con una persona discapacitada. Por eso Johnny hace su esfuerzo por mantenerla en condiciones ideales y él agradecido responde siempre con obediencia. ¿Y por qué él agra cuando va jalándola así? Ok, eso es algo curioso, eso es como el decir de él, vámonos, ok, vamos a jalar, vámonos. Esa es la forma de expresarse de él. No tiene que ver nada que sea agresivo o no sea agresivo, porque vos personalmente nunca lo has visto, estás a la pura par de él y el perro no tiene ninguna reacción. Para él es un esfuerzo desmedido eso, es más de lo que él puede o usted ve que sobradamente puede hacer el trabajo. No, en realidad yo siento que él lo puede hacer sobradamente ya porque ellos son perros de mucha fuerza, tienen mucha energía. Y esto es primordial para quitarle cualquier tipo de agresividad, ya que él bota estrés, bota tensión, haciendo ejercicio. ¿Quién se lo entrenó? Mi amigo, este perro lo entrenó mi persona, con un libro de adiestramiento me prestaron, yo lo agarré, lo estudié, me lo aprendí y empecé a adiestrarlo. Cosa de tres meses ya él estaba siguiendo las órdenes. ¿Para qué lo usa usted? ¿Para ir a ser mandados en la silla? ¿Para qué cosa? Ok, bueno, paso número uno yo lo uso para mi trabajo, él es mi ayuda porque, bueno, yo me dedico a hacer rifas, yo hago rifas, con eso me ayudo económicamente para salir de mis gastos. Él es mi mano derecha porque él va conmigo a todo lado. Él es mi guía, se puede decir así, mi ayudante. Así avanzan Johnny y su amigo, recorriendo kilómetros por las calles archiseñas. Es un equipo de dos campeones, cada uno luchando a su manera. Bueno, una historia increíble que definitivamente nos motiva a todos y estas cosas de verdad que nos sorprenden, este tipo de historias. Ahí es cuando uno dice, Dios mío, ¿cómo puede haber gente que le haga daño a un perro o a cualquier animal? Es increíble, de verdad, el apoyo que ha sido este perro para Johnny. Así que ojalá que siga adelante, que siga así desmotivado y que eso sea inspiración para muchísimas personas que nos están viendo también. Y de personas para que ayuden a otras personas, ¿verdad? No solamente es el trato entre animales y seres humanos o viceversa, no. Hasta dónde llega la capacidad de amor ilimitado y de solidaridad de una criaturita de estas. Qué increíble. Y hasta dónde llega la suya, como otro ser humano cuando tiene la oportunidad, por ejemplo. De verdad nos conmovió. Reflexionar. Pero bueno, hay uno que anda perdido, ese sí que no tiene ningún perrito, que le ayude, nadie le ayuda, pero él decide preguntarle a la gente, decirle, bueno, ayúdeme porque ando perdido. Y adivinen quién es, es nuestro querido extranjero canario que anda perdido en Tiquicia esta vez. Sí, sí, y dicen que esta semana se va a buscar Plaza González Víquez o Plaza Víquez, porque ya los ticos lo hemos abreviado y nos comimos un apellido. Pero esta famosa plaza, ¿verdad?, para muchos ticos, y pues por supuesto que uno dice, ah, sí, Plaza González Víquez ahí, ah, sí, se ubica todo bien. Ajá. Y pues no es tan sencillo llegar, pero a un extranjero. Bueno, vamos a ver cómo le fue esta vez. Ojalá que haya contado con el apoyo de un buen tico que le ayude a llegar a su destino. Hoy mi punto de origen es el Parque Central, que como muchos saben, está frente al Teatro Melico Salazar. Teatro que lleva su nombre en honor al tenor Manuel María Daniel Francisco de Paula Salazar Zúñiga, mucho más conocido como Melico Salazar. Curiosidades aparte y sin perder el tono de mi misión y afinando bien mi búsqueda, hoy he decidido llegar desde aquí, el Parque Central, hasta la Plaza González Víquez, con sus direcciones. ¿Será que lo consigo? Vamos a verlo. Señora, usted me ayuda, un momento. Señora, usted me puede ayudar, ¿no? Está bien, me ayuda con una dirección. Señora, ustedes me atienden, un momento. Ustedes me pueden ayudar con una dirección, ¿no? Oyer, señora, buenos días, ¿usted me ayuda? Uy, que he dicho que me ayuda porque aquí nadie ayuda. Es que a todo el mundo hay que pasarle la brocha aquí. Me ha dicho que hay que pasarle la brocha a la gente. Habría empezado por ahí, eso es muy fácil. ¿Les puedo pasar la brocha? ¿Usted me deja pasarle la brocha? ¿No? Señora, buenos días, me deja pasarle la brocha. ¿Puedo pasarle la brocha? ¿Les puedo pasarle la brocha? ¿Usted me deja pasarle la brocha? Yo le puedo pasarle la brocha, ¿usted me deja? Gracias, les puedo pasar la brocha, ustedes me dejan pasar la brocha ¿Seguro? ¿Un poco solo? ¿Solo un poco? ¿Puedo? Buenos días, buenos días, señores, les puedo pasar la brocha, ustedes me dejan pasar la brocha ¿Puedo? ¿Me dejan pasar la brocha, por favor? ¿Puedo pasar la brocha? ¿Usted me deja? ¿Usted me deja pasar la brocha? ¿Puedo? Un poco, solo un poco Caballero, ¿puedo pasar la brocha? ¿Usted me deja? Solo un poco Gracias ¿Para qué le está pasando la brocha la gente? Vea, es que a mí me dijeron que para que me trataran bien, yo tengo que pasar la brocha Esa es una expresión, significa que tienen que tratar bien a los demás para que lo traten bien a usted Cada día aprendo algo nuevo y pasar la brocha no tiene nada que ver con esto Es tratar bien a las personas para que me traten bien a mí o me ayuden con un favor Ahora sí, vamos a buscar la Plaza González Víquez Tienes que llegar a la Avenida 12, ahí la calle Ancha Dirigirse hacia el sur, más o menos como un kilómetro por donde está la antigua parada de los buses La de Cartago, sí por la línea del tren Y ahí se va de aquí de la caja de seguro 400 metros, ahí llega la antigua oficina del MOP Y después dobla 200 metros 200 metros, 300 metros Hacia el este Por la caja de seguro Directo, directo, por donde sale Estamos en el parque central Dios mío, soy desubicada Vengo caminando por el boulevard No es por allá Ay Dios mío, soy perdida, estoy desubicada O sea que estoy en el parque central y que voy rumbo hacia el hospital San Juan de Dios Ah, eso es, Plaza Víquez queda aquí por el Acueduct Camino hacia Desamparados Sigue directo aquí y ahí queda la iglesia de la Soledad Y después a mano derecha sigue ahí como 500 metros todos esos Plaza Víquez Y ahí era Soledad Llegué a la Soledad y agarra directo para abajo De la Soledad al sur Como 400 metros al sur Y 200 al este Aquí está cerca Como a 600 100, 200 y a la vuelta Al este No soy de San José, soy de Punta Arenas Directo, directo ahí hacia el sur Como 4 cuadras ahí para abajo Y con ayuda de mucha amabilidad hacia las personas Y una brocha Llegué hasta mi destino La Plaza Cleto González Víquez Y ya sabe Si me ve por la calle con cara despistado Ayúdame, porque eso será que estoy perdido en Tiquicia Así como mucha, mucha, mucha amabilidad No Yo creo que él es muy cordial, ¿verdad? Sí, sí, él como todo turista, extranjero Anda relajado, feliz Todo le parece bonito Y eso me gusta Porque al final de cuentas sirve de buena actitud Y finalmente llegó a su destino Así es que eso yo creo que ya nos da como por prueba superada Qué dicha, qué dicha que llegó a su destino Eso es lo importante Y bueno, les vamos a presentar a un personaje que es buenísimo para coger café También para domar bestias Y aunque tiene 73 años, Don Crisólogo dice que el trabajo no lo cambia por nada Les presentamos la historia de un personaje que también corre y hasta toca la guitarra En Berlín de San Ramón encontramos a Don Crisólogo Todo un personaje en este pueblo Porque se caracteriza por ser el mejor en todo lo que hace Y no lo digo yo Lo dicen las personas que lo ven trabajar A sus 73 años Este hombre se caracteriza por la gran cantidad de trabajos que hace Y es que después del café Le da por amansarlos De los 7 años empecé yo a trabajar ya Y me enseñaban, en el caso de mi mamá me puso Me ponía diario a cuidar a los chiquillos Ahí iba ella a trabajar con mi tata A mí no me da miedo, digamos Ni al ganado ni a las bestias Le he tenido miedo Y una bestia tiene maña y conmigo las deja Porque yo soy bastante, más mañoso que las bestias Porque un caballo tiene una maña y yo se la quito Yo me pongo las espuelas y si se revuelve Lo hago pasar por donde sea, por decirme lo que sea Y todo sin ningún tipo de maltrato A puro amor y paciencia Don Crisólogo logra domar hasta el más salvaje ¿Cómo se llama esto? Este se llama el mochilero Sí señor El mochilero, sí, el mochilero de este caballo Qué manera Y pienso enseñar este mochilero Aunque sea el último que yo haga Pero hacerlo bien parecido a mí, bien mañoso Al mochilero le gusta ir a todos lados A todos lados, a él le gusta, mira como le gustan las hembras Y si usted piensa que necesita montura Déjeme decirle que se equivoca Don Crisólogo también es un experto montador Los monta a puro pelo Y cuando coge un machete Recuerda sus anécdotas en las que anduvo de confisgado Cuando yo estaba jovencito Me empezó un carajo ahí A pelear a una muchacha Y el carajo cuando vio que Se me vino encima y sacó la cusalla Se ve la cusalla de mí Y saco la mía y le digo ¡Vamos papadito! ¡Víjela! Y ya está papá Me la dejó a mí solo La gané Pero también en sus tiempos Conquistaba a las mujeres a punta de guitarra Pa' que sepa de mi último adiós Se va mi vida Ya no hay esperanza Ya no hay remedio No lo quita Dios Y cuando finaliza Con la misma ropa de trabajo Se la sube y sale a correr De hecho es el campeón en su pueblo En los 400 metros de velocidad Y también corriendo un kilómetro Su mejor entrenamiento está en el trabajo En disfrutar de su familia Ya que para él Esto es lo que lo caracteriza Y lo mantiene joven Fuerte Y dispuesto a seguir así Durante muchos años más Si yo no tengo una vaca O una bestia Para estar haciendo algo Es capaz que me muero rápido Yo tengo que tener algo Para estar entretenido Yo me voy por caso Ahí para el bajo A veces me dicen ¿Por qué no va a caballo? Digo no Porque me hago muy sinvergüenza Voy a pie Y porque igual Yo me mantengo Y yo ve hasta que Yo tengo las medallas ahí De atleta Este año me invitaron Y no fui porque no me dio la gana Pero podía haber hijos Si hubieran hijos viejos como yo Yo voy Pero puros jóvenes Me echaron un montón de jóvenes a mí Y mirad qué montón Deje botados Más adelante El baile más popular de Alajuela Se arma a ritmo de marimba Los bailarines ganaron la pelea Y a los músicos No les quedó más Que meterle de nuevo a la cumbia Para llevar la paz al parque El buscatecoro El buscatecoro se encontró Una joya viviente En la escuelita ¿Qué pasaría si la tierra se detiene? ¿Por qué las pestañas no tienen canas? ¿Cuál es la razón por la que la piel se eriza? Regresamos con el profe Giovanni Calderón Qué bueno que siguen con nosotros Y les vamos a contar Que en el parque central de Alajuela Se armó pues todo un alboroto Hombres y mujeres estaban reclamando A gritos todos sus derechos Era como una protesta aquello Carteles y de todo Puro jolgorio Sí, sí, pero esta protesta sí Era muy alegre A diferencia de muchas otras De las cuales hemos sido testigos ¿Y todo por qué? Bueno, porque estas personas Querían seguir bailando Al son de la marimba ¿Dónde creer ustedes? Sí, bueno, es para bailar ¿Qué fue aquel? Pero quieren saber ¿En qué terminó toda esta? ¿O en toda aquella trifulca? Bueno, ya lo verán en la siguiente nota ¡Venemos! 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 Así lo siga el parque de Alajuela minutos antes Todo era calma y tranquilidad Pero una vez que los marimberos Detuvieron la música Se armó el problema Los bailadores querían seguir su fiesta Y montaron una improvisada huelga Para reclamar que la marimba Siguiera amenizando el baile vespertino Pero cómo va a tocar otra si ya terminaron ¿Usted quiere que toquen más? La alegría va a seguir ¿Sí? ¿Usted quiere que toquen otra? Sí, que toquen más ¿Le faltó baile a usted? Le faltó baile a todos los que quieren A los felenses Se apunta que toquen otra Claro, estoy comenzando Bueno, aquí hay un gran problema Porque los marimberos Dicen que ya cumplieron Y que ya se van Pero toda esta gente Quiere seguir bailando Así que vamos a ver Si se les cumple el deseo ¿Qué pasó? Que yo no bailando una Y me gusta un buen Ah, ¿usted quiere otra entonces? ¿Usted quiere otra? Parece que ya lo van a complacer Ah, bueno, muchas gracias ¿Quiero verlo bailando entonces? Sí, sí, ya Venga, vamos a formar parejas Los bailarines ganaron la pelea Y a los músicos no les quedó más Que meterle de nuevo a la cumbia Para llevar la paz al parque Sobrada razón tenían los alegres alajuelenses De pedir más música Si en la marimba Estaba el sabor de una mujer Que con su ritmo Ha puesto siempre a bailar a los manudos Desde que tenía ocho años Empecé a tocar ¿Quién le enseñó? No, yo me puse con mi hermano Uno que compró una marimba Y nos pusimos ahí a tocar Es muy difícil eso No, no, no Todo es poner uno de su parte Ponerle ganas Claro ¿Y usted toca dónde? ¿Solo en el parque o dónde más? No, en todos lados Vamos a tocar Donde nos busquen Fiestas, matrimonios Ay, sí, claro Velas Sí, sí, sí Todo un poco Este, ¿cómo le dieron? Divorcios Pero suena bonito esa marimba Sí, claro que sí Y dígame una cosa ¿Usted lo que hace es acompañar aquí? Sí, yo le acompaño a él Antes yo sacaba la melodía Pero ahora solo le acompaño Pero yo creo que no encuentro Algún público más alegre que aquí usted De verdad que sí Gente que gana de bailar tiene La gente No nos quieren dejar, ¿verdad? ¿Qué es lo que más tocan con la marimba? ¿Cumbia? Sí, cumbia, boleros De todo, todo, tocamos nosotros ¿Son familia ustedes? Él es mi esposo ¿Su esposo? Sí Por eso usted toca tan inspiradita La par del pollo ahí La felicito Muchas gracias Con el sonido de este instrumento El alma volvió al cuerpo De estos señores y señoras Que han hecho de cada fin de semana Una gran fiesta Todo les puede faltar en su vida Pero la marimba Eso sí que no Por eso la disfrutaron Hasta el último son interpretado Bueno, ven Así quien no se apunta a una protesta, profe ¿Cómo está? Sí, verdad, eso sí ¿Sabe qué se me ocurre? ¿Qué? Que un día podemos invitar a ese hombre Que anda perdido ahí por las calles de San José Para que venga aquí Y le ponemos una música de marimba A ver si se la juega Ah, me gusta Me gusta ese plan Le apretamos el güiro del galán también A ver si se la juega tocando Vamos el güiro también Tal vez haga ahí buena mancuerna Si no, el galán le da unas clasesitas Ese alce canarillo lo vamos a convertir en tico Nos lo vamos a robar Sí, bien, bueno Profe, qué gusto tenerlo por acá Bueno, a mí me da muchísimo gusto también verles Y verlas crecer Gracias Y saludarles Gracias Y saludarles a ustedes Bueno, si yo hago así Entonces ya se puede retirar lo dicho, ¿verdad? Pero ya que no Sí, verdad Bueno, no Ahí está Dicen que Yo no olvido usar tacones desde que estoy embarazada ¿Usted sabe? No Es un descanso Ya ando así, muy natural Porque ahí se lo sería como Debería tomarse uno ese tiempito De vez en cuando Para liberarse Ha sido rico, usted sabe Un descanso Debe ser rico, ¿verdad? Liberarse para las mujeres de los tacones De vez en cuando Del celular Hay un día a esto Le hacemos preguntas a la escuelita De los tacones Me gusta Porque siempre le dicen a uno muchas cosas ¿Verdad? De la pantorrilla Y así Pero bueno, eso para las próximas semanas ¿Qué tenemos para vos? Mis queridos amigos y amigas Tenemos bonitas preguntas Y bonitas respuestas Para esta noche ¿Por qué en las pestañas No nos salen canas? Uy, qué bueno Sí, porque en las cejas Siempre vemos Pero en las pestañas Es extraño, ¿verdad? A veces ve uno una de coloración Pero por otra cosa No canas, ¿verdad? Es una pregunta que teníamos pendiente Y que afortunadamente Pudimos atender para el día de hoy La envía doña Elida Espinosa Y con todo gusto Le damos respuesta Saludos para usted doña Elida Un abrazo fuerte Si ponemos atención Las canas No invaden por completo La cabellera de una persona No afectan Cada uno de los cabellos Y como podemos notar En las pestañas Existen Pocos de ellos No necesariamente Tiene que verse Atacadas por las canas Porque son solo algunos pocos Aunque en algunos casos Aparecen unas Dos canas Y los demás Permanecen igual Entonces No es tan notorio Pero además Por el principio genético Del humano El pelo Que no sea del cuero cabelludo O el de origen sexual Está diseñado Para que se mantenga Con su color negro Salvo muy pocas excepciones Así veremos Que el pelo Que existe en piernas Y brazos No se invade de canas Regularmente Porque es un protector Natural de la piel El cabello sexual Es el que depende De la generación De hormonas Para mantenerse Como el de la parte posterior De la cabeza Y el de los genitales Que llega a caerse O decolorarse Para avisarnos Que se trata De una persona madura Hola Giovanni Mi nombre es Aida Hernández Una preguntita ¿Qué pasaría Si la tierra Deja de rotar? Esta suposición Según los científicos Está muy lejos De lo posible Consideran que no Hay posibilidad De que algo así ocurra Y además Es muy difícil Saber con precisión Cuáles podrían ser Las consecuencias Si la tierra Frenara Sus movimientos De rotación Y traslación De forma repentina Pero los expertos Que se aventuran A imaginarlo Dicen que sería Una catástrofe De incalculables dimensiones Si tomamos en cuenta Que la tierra Viaja a casi 1700 kilómetros Por hora Y si se detuviera Repentinamente Es fácil suponer Que todo y todos Saldríamos despedidos A gran velocidad Además La velocidad del viento Que se generaría Sería tan grande Que produciría incendios En toda la superficie Del planeta Y el agua De los océanos Saldría disparada Con todo su volumen Para inundar Inmensas porciones De la tierra Por haber mayor gravedad En los polos El centro de la tierra Se quedaría sin agua Y posiblemente Se generarían Fenómenos atmosféricos Que acabarían Con las naves Y satélites Y el viento Tan desproporcionado Causaría una erosión Que arrasaría Con todo lo que haya En la superficie Del planeta Profe Hola Mi nombre es Marcela Mi pregunta es El sonido nos llega Primero a un oído Después al otro A los dos al mismo tiempo Todos los órganos Que tiene nuestro cuerpo Tienen utilidad Aunque en algunos casos No lo creamos así Tener dos oídos No es algo que Se haya dado al azar Es lo que nos permite Distinguir En qué dirección Percibimos un sonido Tenemos capacidad Para percibir el sonido De forma individual Y eso nos permite Orientarnos mejor Ante los sonidos Pero el cerebro Identifica De cuál de los dos Llegó primero Aquella señal sonora Y así identifica Donde está la fuente Que produjo ese sonido De igual forma Ocurre con los ojos Tenemos visión binocular O sea Dos ojos Al frente de nuestro rostro Y eso nos permite Calcular la distancia A la que se encuentran Los objetos Para poderlos alcanzar Con nuestra mano Esto se demuestra Si tapamos uno De nuestros ojos E intentamos tomar Un objeto Sin mover la cabeza Se logra Pero con cierta dificultad En el caso De algunos animales Que tienen los ojos A los lados de la cara Es la forma En que ganan Campo visual Como el caso De algunos peces O de algunas aves En minutos El busca tesoros Y la escuelita ¿Cuál es la razón Por la que se eriza La piel? Ya regresamos Vamos a aprovechar Y mandar un saludo A los granados Una familia Que está unida Por una pasión Por dos generaciones Cultivaron el campo Con la ayuda de bueyes Y esta vez Nos vamos a buscar Sus tesoros Hasta lo que quedó De su antigua lechería La iglesia La iglesia La iglesia ¿Cómo le va, don Reynier? Mucho gusto, ¿cómo le va? ¿Trabajando con los huelles? Sí, señor, aquí, tratando por diáloga Gracias por invitarme a conocer parte de sus reliquias No, ahí tengo una vieja lechería ¿Ahí están guardadas? Ahí están guardadas unos tesoros, me gustaría que pase adelante ¿Y a quién pertenece? A mi papá Ah, bueno, perfectísimo, vamos a conocerlos Con mucho gusto, pase adelante ¿Y el ayudo? Está bien Nos vamos a buscar nuestro tesoro Hasta la cima de Dota Esta es la antigua lechería Aquí mi papá y yo nos levantábamos a las 3 de la mañana Ordeñábamos las vacas, hacíamos el queso Después nos íbamos a arrancar papas Cotillano y nosotros Aquí guarda usted todas las cosas bonitas, parte de su historia Aquí está, guardado todo De parte de mi papá, más que todo Lo que alguna vez fue la lechería de los granados Ahora es una gran bodega de recuerdos Aquí están las reliquias que representan un pasado de trabajo en agricultura y ganadería Pero también de diversión Esta olla, don Javier, es la famosa olla donde mi papá hizo los chicharrones por muchos, muchos años ¿Aquí mismo? Aquí mismo, aquí hacíamos fiestecitas entre la familia Y tiene, tiene historia la ollita ¿Cuántos años está en la olla? Sí, y esta ollita puede andar en unos 100 años ¡Hombre! En 100 años puede andar ¿Es de hierro eso? De hierro Bien antiguo esa olla Ah, sí, bien antiguo, claro Pero pasemos, pasemos, don Javier Para que vea otra cosita que tenemos aquí Este es el famoso arabo de mi papá Que trabajó bastantes años con él ¿Antiguo? Antiguo y todavía, todavía le pone Ayúdeme a jalarlo Ok, ok, está bien Bien pesado, ¿ah? Ah, sí, está pesadito, claro ¿Cuántos años tiene? De ahí este arabo fue andar como en unos 80 años Los arados recuerdan la infancia de don Reinier Quien aprendió al lado de su padre, José Todo lo referente a la tierra Este es el garabato Eso que lo usaron así A ver, acá Las papas Y el famoso martillo que usaba ¿Es de hierro? ¿Roma? Sí, sí Bien viejito ya Una parte nostálgica de un tiempo que no volverá Pero que en el presente le da fuerza para seguir sembrando Como lo hizo su papá Qué montón de antigüedades, don Javier Y no, no, todavía falta lo mejor Aquí está el mero, mero Y vivito y coleando Todavía está aquí No está en el otro mundo ¿De quién se trata? Ah, ¿es su papá? De mi papá, sí, señor ¿Cómo está, señor? Yo sé qué tal está ¿Cuál es su nombre? José Antonio Granados, a la orden Don José, estábamos viendo un montón de antigüedades Y no sabíamos que usted estaba aquí Ah, sí, sí Aquí estoy arrollando el yugo Porque andaba trabajando Oiga, este yuguito, ¿qué? ¿Antiguo también? Sí, antiguo, sí ¿Cuántos años? Este yugo puede tener 75 años Don José, de 80 años, se hizo bollero a los 7 A esa edad Ya jalaba las yuntas Una tradición que heredó a su hijo ¿Y esta carretica? ¿Dónde están los nietos suyos? ¿Los bisnietos son? Sí, bisnietos, sí La barra y las ruedas tienen más de 100 años Siempre he trabajado con bollos ¿Y todo eso se lo enseñó usted a reinir? Ya, ya Ahí lo aprendieron, ¿verdad? Sí Es el mayor tesoro, yo creo que le dio, o sea Yo entiendo que sí Espero que lo agradezcan, ¿verdad? Una razón por la cual Estas reliquias tienen su lugar En esta bodega De los recuerdos Bastante me enseñó, gracias a yo La riqueza más grande que puedo tener Don Reinier y Don José Siguen adelante Preservan todas las enseñanzas del campo En objetos que ahora son Su gran tesoro Y quienes viven en ese lugar Tienen un mirador donde se observa Buena parte del pacífico costarricense Además, como si fuera poco Ahí nadie se muere Y tampoco ocupan comisaría Así que bueno, acompáñanos a conocer Berlín de San Ramón Y las curiosidades Que solo se encuentran en este pueblo Ahí está el famoso Don Danilo ¿Todo bien? ¿Cómo le va Don Diego? Mucho gusto Un gran placer Ya volvió al pueblo más lindo de Costa Rica Y con muchas curiosidades Vamos para enseñarle algunas de las curiosidades Que tiene esta comunidad Desde aquí mismo Desde aquí mismo Desde el balcón Desde aquí se ve todo Bueno, vamos a ver ¿Qué se observa por acá? Don Danilo Hay una preguntita Este ¿Por qué se llama Berlín este lugar? Berlín fue bautizado Por unos alemanes Que vinieron hace muchos años por acá Y vieron este lugar tan bello Lo bautizaron igual que su capital Alemania Por eso es Por eso es que se llama Berlín Don Danilo ¿Y qué es esa belleza de vista Que tienen ustedes acá? Don Diego Nosotros tenemos esta vista Desde aquí Desde este balcón Y desde toda la comunidad Desde todas las casas Usted puede ver Que nosotros podemos ver El Pacífico Punta Arenas Tenemos lugares Donde se ve Punta Arenas Y toda la meseta central Eso es Es un lugar maravilloso Sinceramente Donde es un lugar Muy muy lindo El lugar más lindo De todo San Ramón Claro Desde sus casas Todo el mundo acá Tiene un mirador Don Danilo Tiene toda la vida De vivir aquí Y conoce mejor que nadie Este pueblo Berlín El pueblo de las curiosidades Primero nos lleva A la entrada del lugar Donde se observa Todo San Ramón Y a pocos metros De ahí Vea Don Diego Hasta tan solo 500 metros De donde le estábamos Mostrando aquel mirador Que tenemos Hacia San Ramón Ese cantón tan lindo Mi cantón Estamos aquí Observando ahora Palmares Estamos observando Atenas Naranjo Y Atenas Berlín de San Ramón Es un caserío Que le pertenece Al distrito De San Rafael Aquí viven Más de mil personas Y en este lugar Una simple calle Se convierte En una parada Obligatoria Vea otra de las curiosidades Don Diego Que tiene esta comunidad De Berlín Es en una calle Tan angosta Como esta De escasos Cuatro metros Vemos como Para este lado A la derecha Usted ve Las islas Del Golfo de Nicoya Ve toda esa belleza Vea ese sol Que como resplandece Y da un paso Hacia la izquierda Y ve toda la meseta central Toda la meseta central Es increíble Pero yo creo Que en pocos lugares Se ve Una Una Curiosidad Como esta La mayoría De personas Que viven En Berlín Se dedican Al café Y otros Van a trabajar A San Ramón O a San José Lo cierto Es que este lugar Es un paraíso Para la gente Que vive aquí Y ni que decir Para todo aquel Que lo visita Bueno Don Diego Hasta aquí llegamos Hoy El recorrido Que le pareció Las curiosidades De Berlín Hay una más Que quería decírsela Yo no sé Si usted notó Que en este lugar No tenemos Cementerio Ni tenemos delegación Hombre Es que aquí No sucede Nada malo Entonces No necesitamos La fuerza pública No la necesitamos Y el cementerio Es porque Aquí es tan bonito Que nadie quiere morirse Que dichoso Hombre James Va a tener que venir A vivir aquí Si claro Aquí lo esperamos A ver Vendame en terrenito Claro Diego Como mucho gusto Claro hombre Cualquiera Quiere venirse a vivir aquí Y es que aquí Además uno respira A ir a puro Y con esas bellezas Si es muy bello Sinceramente Berlín es un lugar Muy pero muy lindo Don Diego Vamos a un corte comercial Pero al regresar A nuestro programa El profe Giovanni Calderón Nos responde ¿Cuál es la razón Por la que se eriza la piel? Ya volvemos Y probablemente Muchos de ustedes Estaban bueno Pero ¿Qué pasa con la escuelita? Vea Aquí les tenemos Al profe nuevamente Estamos listos ya Con la segunda parte Claro que sí Lleno de conocimiento Profe ¿Qué tenemos para esta segunda parte? Bueno porque Resulta que doña María Aguilar Nos escribe desde Granadilla De Corridabad Y tiene una duda Relacionada con El mundo del arte Ay que lindo Ustedes que le gusta Tanto el arte En todas las manifestaciones ¿Verdad? Por supuesto Pues nos pregunta Que por qué razón Se suele llamar Obra maestra A las obras más caras Y bonitas ¿De dónde surge esa idea De llamarle obra maestra? Muy buena pregunta Bueno doña María Aguilar Con todo gusto Le tenemos su respuesta Las personas suelen llamar Obra de arte Cuando se refieren A una importante creación artística Ya sea musical Literaria O de cine En la antigüedad Para referirse a una obra De este tipo Se usaba Decir Magnum Opus Cuya traducción era Ilustre trabajo O gran trabajo Y también se usaba Para destacar obras importantes Y en la edad media Se empezó a utilizar El término Obra maestra Para referirse a la pieza Maestra o magistral Que realizaba alguien Que aspiraba al grado De maestro Como un carpintero Un herrero Panadero Joyero O algunos otros Esas personas Debían demostrar Su experiencia Y habilidad En el oficio Ejecutando un trabajo Perfecto Que después era valorado Por los grandes artesanos Del oficio Si pasaba la prueba Era considerado maestro Del oficio Y ya podía establecer Su propio taller O negocio Hola Profe Me llamo Jesse Y mi pregunta es ¿Algún día va a salir Un avión más rápido Que el Concorde? Gracias El Concorde Fue un avión Supersónico Utilizado para el transporte De pasajeros En 1969 Hizo su primer vuelo Pero entró en servicio En 1976 Para volar Durante 27 años Pues salió de circulación En el 2003 Gracias a su velocidad Supersónica El Concorde Llegaba a su destino En la mitad del tiempo De lo que tardaba Un avión comercial Convencional Fue considerado En su momento Una maravilla De la ingeniería Un ícono De la aviación Del cual se construyeron 20 ejemplares Pero hoy surge La noticia De que la capacidad De aquella nave Podría ser superada Cuando se anuncia La fabricación De un tipo de jet Que volaría De Nueva York A Londres En 10 minutos El ingeniero Charles Bombardi Es el encargado De diseñarlo Para una compañía Australiana Y el avión Se ha bautizado Como Antípode Para funcionar Se usaría Unos cohetes Que alcanzarían Velocidad de 19.859 kilómetros Por hora Y su tamaño Es muy pequeño Con capacidad Solo para 10 pasajeros Aunque la noticia Se ha divulgado Faltan muchos problemas Que solventar Para que la nave Sea realmente funcional Principalmente Se trabaja En evitar La acumulación De calor Que se produce En las salas Y en la punta Del aparato Por la velocidad Buenas En la mayoría De países del mundo Los billetes Tienen diferentes colores De acuerdo con su valor Pero en Estados Unidos El color verde Identifica toda Nominación de billetes Que son por cierto Los más conocidos Y utilizados En el mundo Realmente no existe Una respuesta oficial De las autoridades Americanas Que explica la razón Del por qué Se usa el verde Para identificar Sus billetes Sin embargo Si cuentan la historia De cómo se llegó A utilizar En el siglo XIX Cuando la fotografía Apenas empezaba A utilizarse Los billetes Se imprimían En blanco y negro Se les agregaba Cierta tonalidad verde Para complicarle El trabajo A los falsificadores Ya que sus cámaras Solo imprimían En blanco y negro Sin embargo Esos falsificadores Siempre idearon La forma De hacer su trabajo De manera que Se pensó En colocarle Una tinta Que definitivamente No se pudiera borrar Y fue un hombre Llamado Tracy Edson Quien lo hizo En 1929 Ya ese color Era tradicional Tanto que se cambiaron Los billetes Por unos de menor tamaño Y en esa ocasión El color verde Se mantuvo Dado que la tinta Resultaba barata Abundante Y de buena calidad Buenas Giovanni Mi nombre es Mayra Vargas Y quiero saber Por qué Cuando hace frío Se nos pone La piel chinita Gracias En momentos de mucho frío O bien ante alguna situación Que nos produzca desesperación Es normal que una persona Vea cómo se forma en su cuerpo La popular piel de gallina Se conoce como piel de gallina O piel chinita Y es la respuesta Neurológica A cualquier situación Ya sea que se viva en el momento O por algún recuerdo Que nos provoque Sensaciones de ese tipo Sucede porque en situaciones De miedo O desesperación O de cambio de temperatura El organismo Se agrega Substancias Que alteran La química normal Del cuerpo Y generan esa reacción Una de las tantas Formas de defenderse Que por naturaleza Tiene nuestro organismo Además reacciona Con mayor producción De adrenalina Lo que genera El incremento De la fuerza muscular En situaciones De emergencia O desesperación Bueno Muchas gracias A todas las personas Que han enviado preguntas Y espero que hayan quedado satisfechos Con las respuestas Que les hemos preparado Que hemos investigado Para usted Y esta noche Recibimos preguntas De doña Margarita Suárez De San Antonio De Belén Muchas gracias Doña Margarita Le responderemos Muy pronto Téngalo por seguro Pero mientras tanto Le damos respuesta A otra pregunta Que nos envía Don Roger Mora Mora De Turrubares Don Roger Saludos para usted también Él dice Me gustaría saber Que tenemos los seres humanos Detrás del ombligo Es decir Dentro del abdomen Con todo gusto Don Roger Mora Le hemos hecho su consulta Y le contamos Lo que investigamos Para usted Vamos a ver Primero Tenemos que recordar Don Roger Que el ombligo Es la conexión Que tiene la madre Con el bebé En el momento del embarazo Es un punto del cuerpo Por donde entran Algunas venas Y arterias Que permiten Que el bebé Lleve nutrientes Y la alimentación Correspondiente Y por supuesto También que haya Que haga algunos desechos También por medio Del ombligo Pero en el momento En que el bebé nace Y hace su primera respiración Ya este conducto Se bloquea Y entonces Se convierten Esos vasos Capilares O esas venas Y esos ligamentos Que vienen por allí Precisamente En un ligamento Llamado Ligamento del huraco Que está precisamente Detrás del ombligo Allí en el abdomen Según su pregunta Don Roger ¿Qué pasa con este ligamento? Pues los médicos Explican Que no da ningún problema Que no sufre enfermedades Pero en algunos casos Ocurre Que las personas Sufren alguna salida De humedad Por el ombligo Cuando este ligamento Es poroso Cuando permite Alguna salida Pero Propiamente lo que está Detrás del ombligo Es el ligamento Del huraco Don Roger Muchísimas gracias A los doctores Don Mauro Fernández Y Don Daniel Pizarro Que intentan convertir Una pregunta científica A una respuesta científica En algo sencillo Que entendamos todos Gracias Don Roger A usted por su pregunta Con esto terminamos La escuelita Vamos a un corte Y Natalia Y Luzania Vendrán con más historias Este martes En informe 11 En la Fosa La Roca Encontramos un clavadista Más que atiezgado No se pierda el posómetro El trabajo de esta mujer Es el campo La historia de la abuela ejemplar Esto y más Martes 9 de la noche Informe 11 Bueno amigos Llegó el momento De despedirnos Agradeciéndole Como siempre Su fiel sintonía Los esperamos mañana A las 9 en punto Recuerden que ya comenzamos Con la nueva temporada Del posómetro Y ustedes pueden votar Por su posa favorita Además de muchísimas historias Tenemos a Si Me Llamo Y bueno Muchas cosas más Así que los esperamos A las 9 en punto Digamos que es martes De panzazos también Así que prepárense ustedes Que nosotras estamos ya Listísimas Para poder ver Eso mañana Si Dios lo permite Que Dios los bendiga Buenas noches Buenas noches